Más de mil personas afectadas deja inundaciones en varios municipios de Atlántida y Puerto Cortés. De ahí dejamos todo botado en la casa y vino ahorita un muchacho y nos dijo que todo se lo había llevado el agua. Ministerio Público congela cuentas del expresidente Callejas, de Alfredo Jauir y su esposa. La carne de cerdo es la que más se consume por la población en Navidad y fin de año. Como pierna de cerdo, horneada la hago. Llega a Roatán gigantesco y lujoso crucero con 7 mil turistas. Bueno sí, un orgullo tener esta embarcación, la vamos a tener durante varias veces en esta temporada. Oposición de Venezuela gana la mayoría en elección de la Asamblea Legislativa. Hoy esto cambió, ahora Venezuela tiene una Asamblea Nacional al servicio del pueblo, que se guiará por los principios de la Constitución. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.